Para el fin de semana tenemos esta propuesta de hacer cine al aire libre. Esperemos que nos acompañe el tiempo. Vamos a arrancar el viernes, entre las 20 y 30, 21 horas, nos vamos a ir juntando. Va a ser en La Hermosa, vamos a arrancar en La Hermosa el viernes. Puede jugar el clima. Claro, si el día, digamos, la tarde-noche está linda y se presta, va a ser en la entrada del parque Tiscornia. O sea, es el lugar donde generalmente se juntan la gente del barrio La Hermosa. O sea que lo vimos muy positivo juntarnos ahí, digamos, para proyectar al aire libre. En el caso de lluvia se irá al gimnasio. En el caso de lluvia, sí, que charlamos con los chicos y dijeron que sí, que va a ser en el gimnasio del Club La Hermosa. ¿Películas que tienen en grilla? Porque por ahí hay dos o tres dando vueltas. Sí, tenemos un par ahí que no sabemos todavía cuál es la que hoy la vamos a pasar. Pero estamos entre Intensamente, La Era de Hielo 4 y Hotel Transilvania 2, que son películas para chicos y para las familias. Segura una viernes, otra sábado. Y hay una posibilidad de un tercer barrio que lo están analizando. Claro, digamos, el viernes vamos a estar en La Hermosa. El sábado, en el barrio La Patria. En el mismo horario. En el mismo horario. Entre las 20 y 30 y las 21 vamos a ir arrancando. En el parque del barrio La Patria, en el parque de La Hamaca. Y bueno, si está feo nos mudamos a la vecinal. Y bueno, después hay otro barrio que tenemos que terminar de cerrar. Pero en todos los barrios va a ser al aire libre y si está feo lo movemos para algún lugar adentro. Nosotros vamos publicando en la página de Movimiento Evita Firmat. Ahí van a decir bien en qué barrio y en qué lugares por la lluvia. ¿Hay que llevar silla? Sí, por favor, llévense la silla, el mate, si quieren tomar algo, si quieren comer una picadita. Todo. Es como estar en el living de la casa, pero compartiendo con otra gente. Y al aire libre si es posible y si no, bueno, adentro, pero todos juntos.